Bueno, seguimos acá en la fiesta del Pisco Sour y queríamos preguntarle a un amigo, ¿qué le ha parecido el Pisco Monteluto? Ah, yo lo quiero mucho. Sí, delicioso. ¿De qué parte es usted? ¿De qué país? De Francia. ¿De Francia? Sí. Este amigo fue el chef Timur y está probando el clásico de Sour. ¿Qué te ha parecido? Muy bueno. Sí, muy bueno. Es un mango sour. Sí, yo pregunto un pitaya sour, pero no tiene. ¿Te ha gustado? Sí, mucho.